Hola amigos Hay veces en la vida Hola amigos Hay veces en la vida En los que pedir Lo que uno desea Es muy difícil Pase, pase Eh, don Pablo Buenas tardes Siente, si Hombre, Rafaelín ¿Qué tal? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí que no estás Pues produciendo para la empresa? ¿No? Sí, don Pablo Buenas tardes, mire Yo venía, pues si Si usted tenía Un ratito solamente Vamos, nada, yo enseguida Me voy al tajo, ¿no? Pero yo quería Ver si se podía ver Los dos meses Que me faltan Me debían de vacaciones Puede ser Desde Desde el año Desde el año 85 Bueno, este, Rafelí En eso que me pides Pues estoy consultando aquí Pues tu Tu estado de Permanencia, ¿no? En la empresa Y bueno, eso que Tú me pides Pues en cierto modo La empresa te lo dará Es una cosa que te debe Pero no te lo Sencillamente no te lo puede dar En estos momentos O sea, a nosotros Nos gusta mucho Tu forma de trabajar Estamos pues muy contentos Con nosotros Porque para nosotros Tú eres por más parte De la empresa Prácticamente eres la empresa Pero en estos momentos No podemos darte eso Y no sé Si te lo podemos dar algún día Yo creo que no Que es imposible Que te lo demos Pero tú Eres nuestro amigo Que no nos vas a abandonar Porque En fin Yo no sé Que de otra cosa También se te rebaje Una cosa que te quería decir Seguramente el suelo También se te rebaje Una cosa que te quería decir Pues bien, Rafelí Que te parece Lo que te estoy diciendo En fin Tú sabes que este empresa Es una empresa Pues de excelencia ¿No? Y que tú no te puedes Librar No puedes tener vacaciones Y Pues los fines de semana Pues los tienes ciertamente Pues un poco coercitivos Lo que te estoy diciendo En fin Tú No Vamos Te queremos Rafaelín Te queremos Pero Estamos ajustándonos todos Al máximo Creo que entiendas Que el Porsche No lo he podido cambiar Por el Ferrari ¿No? Y que es una Causada pues Que me estoy ajustando A lo máximo Porque te quiero Rafaelín Te queremos Bueno, yo te quiero Yo me casaba contigo Rafaelín ¿Eh? Sobrepasemos Con lo del matrimonio ¿No? Mira, te quiero decir una cosa En fin Estás aquí ya Pues quiero aquí Unos cinco minutos Si no me equivoco Inexorablemente La cadena de reciclaz Que de pañales usados Te está esperando Así que mucha suerte Amigo Y te espero ver por aquí Con menos pretensiones ¿Eh? Pijín Que me estás siendo Un poco rebelde Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga